Si le cuento, en Chetumal, Quintana Roo, un hombre junto con su familia decidió convertir su garage en un espacio en el que las personas puedan acudir a trabajar y estudiar. Y es que muchos no cuentan con internet en su casa. A través de Facebook, este hombre identificado como Alberto Tun Canul invitó a la gente a disponer de su Wi-Fi, su equipo de cómputo y su servicio de impresión, este último a un bajo costo. Alberto dijo que el motivo que lo inspiró a abrir este espacio fue el de ayudar y además de tomar en cuenta que muchos cybers, papelerías y demás locales continúan cerrados. Pues ahí está. Enhorabuena, ya lo saben, pueden ir los que estén en Quintana Roo a casa de Alberto. Y en otras noticias, muchas personas de la tercera edad se han animado a tomar las clases que se transmiten a través de la televisión y así repasar y concluir sus estudios. ¿Cómo ven? Es que el programa de educación a distancia implementado debido a la pandemia de coronavirus ofrece la oportunidad de aprender no solo a los alumnos de educación básica. En redes sociales se han dado a conocer historias de abuelitos que buscan terminar sus estudios. Felicidades a todos estos abuelitos hoy en su día y por sus ganas de seguir aprendiendo. Un gran ejemplo sin duda.